La semana del 29 de enero al 2 de febrero se llevó a cabo la inducción y bienvenida de estudiantes a la Fundación de Educación Superior San José, donde los jóvenes pudieron pasar un rato agradable, interactuar con estudiantes de otros programas, conocer sus directivos y las instalaciones que se convertirán en su hogar por los próximos cuatro años. Se contó con la presencia del fundador de la universidad, el doctor Francisco Pareja, los vicerrectores Orlando Garzón y Guillermo José Cortés, la representante legal, doctora Romelia Núz de Castro, decanos, coordinadores y demás personal académico y administrativo de la institución, quienes recibieron a cada uno de los estudiantes con palabras de bienvenida, con el objetivo de fortalecer las dinámicas de trabajo y de integración, lo cual hace que su labor como ente educador sea sustentada en el crecimiento y valor académico que trabaja en función de la proyección y desarrollo social.